La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble en su último programa correspondiente al 2020 Sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube Muchas gracias por la compañía que nos han brindado durante este año por compartir este proyecto Y damos la bienvenida a nuestros panelistas, Scarlett, Carlos, bienvenidos a la última grabación del año Nuestro último programa, Ruta Ñuble para el 2020 Y hola a todos, hola a todas, aquí cerrando el año en el programa de hoy día, así que feliz Hola, hola, último día, nadie se enoja Ay, a Carlos, es que yo le tengo miedo a Carlos No, que quizás con qué va a salir Cualquier cosa, estimados televidentes, nos ponen ahí en los comentarios para que en la primera reunión de pauta vamos a evaluar este programa En la primera del 2021 evaluamos el del cierre del 2020 Bueno, una semana súper compleja con el tema de los números del COVID Se abren ventanas de esperanza de salir de la crisis con todo el tema de las vacunas Pero no por ello dejan de ser complejos los números Así que ahí le vamos a pedir a Carlos que nos comparta las cifras de la semana Igual fue increíble porque la semana que se empezaron a distribuir las vacunas en el mundo Digamos, en los distintos países, en la misma semana aparece la nueva cepa Las nuevas cepas Una más mortal y la otra más volátil o más fácil de contagiar Claro, más contagiosa, sí Bueno, pero van más de 12.000 cepas distintas O sea, 12.000 mutaciones ya han contado la última vez Así que es propio también del tema de los virus Aunque vayan mutando Pero la inglesa parece que viene más o menos complejo ese tema Este virus es muy humano Va cambiando de forma como todo ser humano Tenemos varios seres humanos tipo virus Claro, ahora nunca se convirtió en buena persona en todo caso Un saludo al cielo al ex ministro Mañaniz O sea, se nos fue cortina con tantas frases que hemos perdido De verdad, tantas frases al bronce hemos perdido con la... Oye, ¿y las cifras, po? Sí, todavía estamos esperando Ya vamos a... ¿Ustedes usen algo? Pero era mientras tú ponías las cifras Vamos a compartir, estamos compartiendo, chiquillos Ahí están las cifras Son... Recuerden ustedes, son cifras... Nacionales Vamos a chazar un día Tenemos mil novecientos cifras Y ocho casos Y cuarenta y cinco Ya llegamos los dos cifras Es muy lamentable Vamos a las cifras ahora regionales Bueno, inmediatamente salta el caso 122 casos en un solo día Esto es culminante para la región Nosotros veníamos de treinta y cinco De cuarenta casos antes de Navidad Dos sobre cincuenta Menos de cincuenta Ya, y ahora Cuadruplicamos esa cifra Y es terrible Porque además Esto es con respecto Ojo Esto es 122 casos El día anterior 112 casos O sea Sostenía el alza ¿Ya? Esto es producto de De unos contagios En la casa Pero principalmente También Encuentros familiares En problemas familiares Ha sido bien Compleja La cosa Y nos vamos a la columna De los casos Activos confirmados Yul estaba En promedio Tres cincuenta Tres treinta Que ya con eso Nos llamaban a Cuarentena Fíjate que estamos En quinientos cincuenta Y Parado Bueno Revisar las cifras nacionales La cifra más complicada Y lo peor es que la tenemos al lado Es Bío Treinta y seis mil Más de cuarenta y seis mil casos Y Los casos activos Dos mil trescientos once Eso es muy alto Para la región del Bío Y lo tenemos al lado Y del otro lado Tenemos el Maule Que tiene Veinticuatro Más de veinticuatro mil casos Y mil Cuatrocientos treinta y siete Casos activos Y nosotros estamos en medio Entonces está Muy muy complicado La cosa Para nosotros Como Yul Bueno Y mirar rápidamente La metropolitana Subió otra vez Sus casos activos Pero mil Doscientos Casos activos Eso es Ya Casos totales Acumulados Disparados La metropolitana Bueno Y en fin Revisar Las demás regenas Ustedes lo pueden ver Magallanes Que uno mira Antemente Magallanes Que tenía Fíjense por favor Les vuelvo a retirar La columna De casos activos Magallanes Nos superaba Ampliamente En casos activos Y nosotros De un paraguas Solo pasamos Magallanes Están con cuatrocientos treinta Casos activos Y nosotros Magallanes Son unos Muy complejos Muy muy complejos Es más Tienen más casos Acumulados Que nosotros Nosotros tenemos Menos casos Acumulados Pero mira Fíjate Los casos Nuevos Totales Nosotros Sobre cien Y ellos Bajo cien Muy complejo La misma situación Compleja situación Para los Octavos Casos Y la Araucanía Que estaba Muy controladita 174 casos Eso es En la zona Sur Del país Higgin Hacia el sur La cosa Se nos Convirtió En la Metropolitana Obviamente Se Tema De Relajo Las cosas Están Mucho Más Desbandadas Y en la Zona Norte Hoy día Tenemos Una cosa Más Chica Especialmente En Atacama En la región De Atacama Porque Muy controlado Muy controlado Pero No sabemos Igual Joaquimbo Bajó Porque igual Tenía Muchos Contagiados En algún Momento Y Se Abajaron Las cifras En general Desde O'Higgin Hacia el sur Ahí tenemos La complicación Vamos a ver Entonces La evolución De contagios Que le decía El 29 con 122 casos Pero el día anterior 112 casos Si tampoco Es Que tuvimos un pic El pic más alto De nosotros fue En el mes de Junio Con 129 casos Estuvimos A un pelo De llegar a ese pic Pero ya 122 Muy alto Muy alto Veníamos Pero fíjense Por favor Teníamos Tazas Altas Y bajas Pero Desde el 2 De diciembre En adelante Las cosas Fueron cambiando Para nosotros Si tú miras El primer gráfico Y lo ves Del lado derecho Te das cuenta Que sí Tiende Tiende a sostenerse El alza Porque si lo ves De la mitad Hacia la izquierda Hay Hay picos De 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 alto De altas cifras Pero inmediatamente Bajaba Sí Sí Pero Si tú ves Las bajas No son Tan profundas Como las altas Que tenemos Ahora Desde el 2 De diciembre En adelante Claro Y Seguimos Teniendo No teniendo Cuarentena Esto es En base A las decisiones Que ha tomado El gobierno Yo no estoy manifestando Que quiero cuarentena Yo lo que estoy diciendo Es que En otras condiciones En otro minuto El gobierno Inmediatamente aplicaba Cuarentena Pero ahora no Ya no Tomaron la decisión En mi opinión De convivir Con el coronavirus Aceptar esta situación Que es imposible Tener altas restricciones A la comunidad Y Comenzaron A También A orientar El tema De que efectivamente No es en el comercio Donde se Donde se contagia La gente Sino que es En las reuniones Familiares Por lo tanto Y además Privilegía El tema Económico Pero tenemos También hace Dos o tres días O menos de una semana Una nueva cepa En Inglaterra Otra cepa En Sudáfrica Otra cepa En Australia Al Contagiosa Y que ya Llegó a Chile No nos demoramos Nada Ya llegó a Chile En un vuelo Que fue Mal chequeado Por parte O relajadamente Chequeado Por parte Del aeropuerto Chileno La concesionaria Francesa La dueña De la concesionaria Es una francesa La que controla El aeropuerto Chileno Y como El avión Salió Desde Madrid No le hicieron El control Correspondiente Porque En ese vuelo Venía gente Que venía Desde Inglaterra Pero no le hicieron En control Y se nos coló Y la cepa Viajó rápidamente Desde De Inglaterra Madrid Madrid Santiago Santiago Temuco Temuco Panguipulli Ahí Cortita Panguipulli Ay no me digan Está difícil La vuelta Fue muy corta Muy corta Cortajeados En Ñule Bueno Pobre los 10.000 Sí Nelson No ahora Igual habría entrado Porque la restricción De ingresos Desde Inglaterra Es para ciudadanos Ingleses Pero si son Ciudadanos Chilenos O son extranjeros Con residencia En Chile La La restricción De ingresos No No les afecta O sea Puede ser un chileno Que haya estado En Inglaterra Y vuelve Y por la norma Igual habría Podido ingresar La restricción Es Sí Pero en ese caso Igual lo hubiesen Mandado a cuarentena Claro El punto es La 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 acción Técnica Acá Realmente todo Que viaje desde Inglaterra a Chile Debieran echar a cuarentena Y entiendo que eso Es lo que pasa La excusa fue Que este vuelo Salió de Madrid Que llegaran A tomar el vuelo Madrid También venían De Inglaterra Bueno bueno En fin Carlos tenemos Más diapositivas Sí claro Ya Sí Son los casos Comunales Son los casos Comunales Bueno Me alegren a mí Ustedes partieron Me están Enguestrando Ahora En Chillán En Chillán 100 casos San Carlos 6 Chillán Viejo 5 Quillán 3 Coigüeco 3 Ningüe Niquén El Carmen Yungay Y Bulles Con un caso Bueno Claramente Ni la cifra De Chillán Sí Bulles ya Subió Solo los 700 San Carlos Solo los 600 Coigüeco Lamentablemente Pasó La cifra Los 700 Guillán Viejo También Esto es Lamentable Y Chillán Se me para Para llegar A la marca De los Lamentablemente Si miras La cifra Los 100 De Chillán Son impresionantes Los 100 Contagiados En Chillán Es mucho Es mucho Bueno Habíamos hablado Que el tema De los contagios Se había dado Más En las comunas Aledañas De Chillán Pero ahora Chillán Superó Todo Ahora Bueno Cuando nosotros Revisamos Las noticias Del año Porque hicimos Un trabajo De revisar De darle La vuelta Al año Que después Les vamos A comentar Bueno Nosotros Esperábamos De que El tema De los Contagios La pandemia Fuera fuerte En Chillán En Chillán Viejo San Carlos Pero Conte tú Coigüeco Ha sido bien Castigado Este año En relación Al tema El coronavirus Sí Yo tengo La sensación Ahí Nelson Que Las personas Que son Como de comunas Más rurales Cuando al principio Partimos con esto Como que no le dieron La relevancia A lo mejor El valor De tener que usar Mascarilla Lavarse las manos Hubo un cierto relajo Porque El alza Lo hemos visto Más al segundo semestre Que en el primero Claro Entonces Y eso implica Que igual Nosotros en general No tenemos que relajar Y yo creo que De alguna forma Nos pasa un poco A todos Nos cuidamos menos Andamos con menos Alcohol gel O andamos con la mascarilla Más abajo Porque además Entendamos que en Chillán Y en toda la región de Ñuble Hace mucho calor Entonces Dependiendo del tipo De mascarilla Mascarilla Con 32 grados Claro Es sofocante Entonces Uno tiende a bajarla Entonces ahí hay algunas cosas Que Porque Que Hay que cuidar Más Si tú le sumas Las festividades Navidad Ahora Año nuevo Que uno tiende a verse Con la familia A lo menos Uno tiende a relajarse Un poco más Con las medidas Y eso está siendo Como Claro Bueno ahí Carlos tiene un punto O sea Nosotros lo hemos reconocido Como programa Lo hemos visto Lo hemos conversado Como Como personas Como individuos El esfuerzo Que ha hecho El comercio El esfuerzo Que ha hecho La industria regional Por mantener Las medidas De sanidad Ha sido muy importante Y Y no es casualidad Que los contagios Estén siendo A nivel domiciliario O sea Tú no te pones Alcohol gel Al entrar a la casa No le pones alcohol gel A todas tus visitas No es uso Obligatorio Mascarilla Al interior De la casa O desinfectar Los zapatos Claro Entonces Sí Es un tema El del hogar Lo cual nos habla De que Ya no es solo Un cambio de conducta En el trabajo No es solo Un cambio de conducta En la calle También vamos avanzando Hacia un cambio de conducta En el hogar Claro Tú recibes una visita Y como la Yachar Vaya a darse las manos Primero antes Que me salude O Échese Al coste De las manos O tomarte la temperatura Al ingreso Hay que convivir Con Una cultura No solamente En la calle Y en el trabajo También Hay que llevarla al hogar Sí Yo creo que más adelante Para enero Podríamos considerar Invitar a algún doctor Pues yo estuve hablando Con uno El otro día Que nos decía Que la vacuna Además No es que Te vacunen Y tú no te contagias Sino que La vacuna Es para que Disminuya la cantidad De efectos Que puedes tener Al contagiarte Lo que implica Que disminuir El riesgo de muerte O de caer al hospital Pero no necesariamente Que no te contagies Entonces yo creo Que también hay Hay unas expectativas Que tenemos que Preocuparnos Como medio Digamos De comunicación De despejar Porque la vacuna Viene a que Efectivamente A prevenir Que tú vayas A caer al hospital Pero no necesariamente No viene a Prevenir que tú Que no te contagies Si tienes contacto Directo con alguien Que se ha contagiado O sea Repetir lo que dijimos La semana pasada Primero Este proceso De la vacuna Va a tomar Muchos meses Mínimo mitad Del próximo año Así que estamos No nos falta Para salir de esto No es momento De relajarse No es momento De distraerse Al final del día El riego Y las medidas Para afrontar Ese riesgo No han cambiado Siguen siendo las mismas Y como bien Tú dices Scarlett La vacuna Su principal objetivo Es que si Si te da el COVID Tus riesgos De llegar a agravar Por él Sean los mínimos Claro Se te puede sentir Muy mal en la casa Como es el tema La influenza Si tú te vacunas Por la influenza No es que no te dé Influenza El tema es que No vas a caer al hospital Porque te dé Influenza Entonces Claro Avancemos Avancemos Porque en Ñubles Han pasado cosas Siguen pasando cosas Siguen pasando cosas Lamentablemente Vamos a Conversar dos Que son El fallecimiento Del exdiputado En el 25 de diciembre De su familia Ante Por alcalde De Don Ruiz Ramírez El exdiputado Caló hondo En la zona De Kitata Cuando él fue Cambiado Cuando él fue diputado Representó la zona Efectivamente Representó Toda esa zona De Kitata Y Y siendo alcalde Y concejal Y Con Y Con Aterrido a eso Su figura Política Se En 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 La comuna De Quirigüe Por su Está todo Respetuoso Está Humano Yo tuve La 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 De Conocerlo A Y Amable Con Más Está Decir Que la Gente Tomasito Pero Por Cariño Respeto Él se Ganó Y se Ganó Respeto De Todas las Personas De Todas las Edades Más Chiquititos Los mayores Obviamente Que lo conocían Mucho E E E E Barra So Tiene un Estilo Muy Similar Pero Era Inconfundible Ver A Tomás Con Estilo Donde te veía Con una Sonbrisa Te levantaba La mano Te movía la cabeza Siempre te saludaba Y un tipo Elegantemente Vestido Elegantemente Vestido Nunca Falló Con su Camisa Sigo Tan Elegante A lo que Fuera Donde tú Asistieras Él siempre Te Recuerdo Rato Recuerdo A Iwe Con Tomás Luis Barra La Torre Y Además Esta Semana También Lamentamos La partida Del Académico De la Universidad Concepción Don Daniel González Él en su Rol Académico Tuvo Un Importante Papel En Identificar Reconocer Y poner Sobre la Mesa La Biodiversidad Y Y El entorno Ecológico De Ñuble Y dentro De eso Tuvo También Acá lo voy A Poner Pero no me Quiero equivocar Del Nombre La Laguna Que siempre Se me Olvida El nombre De la Laguna Santa Helena La Laguna Santa Helena Claro Porque él Reconoció La Biodiversidad La Laguna Santa Helena Y a Raíz De sus Trabajos El Ministerio Medio Ambiente Pudo Reconocer La Importancia De De Esta Fuente De Agua Y Se Generó El Comité Pro Laguna Santa Marta Pues no Solamente Ahí Sino A Nivel Regional Santa Helena Santa Helena ¿Por qué Relevarlo? Porque acá viene La importancia Del aporte Que pueden hacer Las universidades Y que pueden hacer Los académicos Añuble En sus Distintas áreas Nosotros Muchas veces O sea Nosotros hemos tenido Harto invitado Del área social Harto invitado Del área Del área Política Del arte Pues muchas veces Dejamos de lado El Ámbito De la ciencia El ámbito Duro De la ciencia Que muchas veces Nos pone En realidad Pero además Es un trabajo Súper silencioso Porque tú Puedes trabajar Varios años Y sacas una publicación Claro Tampoco son personas Que sean Que estén Permanentemente Expuestas Pero su trabajo Silencioso Normalmente Es muy valioso Así que es una pérdida Importante Contarle a todos Nuestros amigos Laguna Santa Elena Queda ahí En la Laguna De Bull Claro Y esta laguna Es reconocida Gracias a A los estudios Que hizo Este científico Realmente falleció Que lo estamos recordando Es reconocido Como el hogar Del cigne Del cuello negro En Newble Entonces Él además Reconoció Más de 40 especies El aporte De lo que dice Lo que dice Nelson Es significativo Hay hombres En Newble Que hacen Un gran aporte A la región Y la construyen La construyen Como región Y lamentamos La partida De este Académico Porque efectivamente Es Fue una persona Que llevó Muchos elementos A Estudios Uno de sus estudios Fue La Laguna Santa Elena El más destacado Pero Le regala A la Le regala A Bull Un reconocimiento Un lugar Un espacio Que nosotros También esperamos Verlo En otros En otros lugares De la región Hay tantas Un espacio Que uno pudiera Pero necesitamos Efectivamente Como dice Nelson En los socios En los científicos En nuestra región O que venga Fuera de la región Que venga A sentar a la región Y Construya Cultura Identidad Y vaya Bueno Nuestro Reconocimiento A Daniel González Que Y Reconocer El aporte Que hizo Desde el mundo De la ciencia Al mundo De la academia A la construcción De la región De Ñuble Así Sí También Vamos a Vamos a ver El tema De Las recomendaciones Para este fin de año Hay ciertas medidas Que hay que tener presentes Como medio de comunicación Nos hemos ido Preocupando De irles informando Para que estén preparados Ya hubo un cambio En el horario Del toque de queda Que es de las 10 a las 5 Y hay otras recomendaciones Que ahí Scarlett Nos va Nos va a ir recordando ¿Puedo compartir? Sí Bueno Ilumínenos Scarlett ¿Qué podemos Si no podemos Hacer Este fin de año? Mira Más allá Nos rescatamos Ahí una información Gráfica Para Ahí Lo primero Es que el toque de queda Vario Pero varió Además no ahora Vario desde el 26 de diciembre Como decía Nelson Desde las 22 Hasta las 5 De la mañana Hoy día estamos Con un toque de queda Así que estas noches Y todo Ya no es a las 11 Como a lo mejor Nosotros en New Le estábamos acostumbrados Sino que parte A las 10 ¿Qué otras cosas Tenemos que saber? Que para Aquí tenemos la información Que sucedió Para año nuevo Pero también Que es lo que tenemos De navidad Y también lo que va a pasar En año nuevo El 31 de diciembre Comienza en la madrugada Del primero Desde las 2 de la mañana Hasta las 7 Ese es el toque de queda Del año nuevo Del año nuevo El toque de queda Aparta las 2 de la mañana Y termina las 7 de la mañana Solo por ese día Sí Solo por ese día Vas a cenar Puedes ir a dar Puedes ir a darle el abrazo A alguien Te reúne Con tu cercano Justamente Máximo Hay un máximo Nos damos el abrazo Si usted fue a ver A su mamá Por ejemplo Nosotros decimos No salga Pero la realidad Que usted va a ir A ver a su mamá Usted va a ir A ver A la hermana A la hermana Bueno Tiene hasta las 2 Para volver A su casa Claro A las 2 de la mañana Guardadito ya Exacto Es como cortito Un abrazo cortito Un brindis Y se vuelve Y se vuelve a su casa Corre Y el primero de enero Que es feriado universal ¿Cierto? Comienza el toque de queda A las 22 Y termina a las 5 de la mañana Correcto Bueno Ahora ¿Con cuánto Nos podemos juntar? Esto va a depender De la región En la que estemos Y la etapa En la que se encuentre En el caso De la región De Ñuble Nosotros estamos En paso 2 Transición Y eso significa Que nosotros El primero de enero Nos podemos reunir Hasta un máximo De 15 personas Considerando Las personas Que viven En el hogar Eso es Chillán Chillán Viejo Exacto Ah Porque las otras comunas Están en paso 3 Están en paso 3 Exacto Y ahí son 20 Ahora 15 Dentro y fuera De la De la Sí No hay separación Adentro de la casa O afuera En el patio Y 15 Y 15 en total Con los que viven Exacto Con los que son Residentes de la casa Exactamente Sin contar el gato No Sin el gato Aunque igual Los animales Se contagian De COVID Igual Ese es un tema Aparte Sí Esa es otra conversa Tienes razón Exactamente Y cordones Y cordones sanitarios Van a haber Cordones sanitarios Entre el 30 de diciembre Desde las 6 de la tarde Y hasta el 2 de enero A las 5 de la tarde Pero estos cordones sanitarios Van a ser para las regiones No todo el país Solo para la región metropolitana Para el Gran Valparaíso Y la región de Valparaíso Para el Gran Concepción Y para la región de la Araucanía O sea Que si alguien de Ñuble De Chillán O cualquiera de otras comunas Quiere viajar a Concepción Hay cordón sanitario En rigor Concepción Y el Gran Concepción Que son Concepción Y sus comunas vecinas Eso es el Gran Concepción Concepción Hualpén Talcahuano San Pedro Chihuayante Eso es como Es el Gran Concepción Están con cordón sanitario Y ellos también están En etapa 2 Transición Por lo tanto Ahí va a haber Hay un cordón Que va a complicar Porque además No se puede transitar A comunas Que tienen Interregionales Viajes interregionales En comunas Que están en fase 2 Mira Hoy día Justamente hoy día La autoridad En una De las tantas entrevistas Que se dieron En la mañana Hablaba de que Bueno No iba a ser Fiscalización A la teoría Sino que iba a ser Vehículo Por vehículo Lo cual Bueno Una forma De desincentivar También los viajes Si porque se va a generar Un taco enorme No Estás utilizando Todos los vehículos O sea Te lo encargo El taco Y lo otro Que hablaban De que No bastaba Con presentar Permisos Sino también La naturaleza El permiso O sea Ponía por ejemplo O sea Si saqué un permiso Para ir al supermercado No sé Pues vivo en Los Ángeles Saqué un permiso Para ir al supermercado Concepción No Te van a devolver Al menos Eso es lo que anuncian Si No y es un tema Porque cuando Hay cordón sanitario Y además Estás en fase 2 Implica que efectivamente Tú no puedes cruzar De región a región Entonces en el caso De la región De Ñuble Tú no podrías Entrar A la región De Concepción Claro A la región Del Bío Bío O a Gran Concepción A la región Del Bío Bío Claro A Concepción En particular Sí Eso con respecto Así que Al cuidarse Hay restricciones De horario Lo importante Es que el horario De Tokio Queda Recordar que Es desde las 10 De la noche Y está funcionando Digamos Hasta las 5 De la mañana No Bueno La recomendación Final también Es decirle a la gente Que evite De verdad Evite Aglomeraciones En su hogar Sí Y ya Lo hemos reiterado El comercio Ha hecho lo suyo Pero igual Tenemos contagiados Obviamente Pero Pero esto pasa Porque hemos relajado Las medidas De la mascarilla Que la mascarilla Tabe Si la nariz La mascarilla No es para ponerse En la boca Es para cubrir La nariz Y la boca También Lave las manos Frecuentemente Lávese las manos Frecuentemente Hágalo dentro de la casa Lávese las manos Frecuentemente Mantenga el distanciamiento Físico necesario Incluso dentro de la casa El tema de decir Que es difícil Sí puede ser Que las casas Son chicas Estoy completamente de acuerdo Tenemos cuidados mínimos Si usted no está saliendo A garras A la calle Si no No necesita hacerlo Uyde Va al trabajo La locomoción colectiva Está funcionando A full Uyde Fíjense mucho Y Pero principalmente Lo que vamos a sufrir Nosotros ahora Son Por ejemplo El tema De la De la fiesta Tienen que cuidar Mucho La gente Porque Aquí es cuando Quiéramos tener Nosotros Especialmente En Uble Un alza Más sostenida De la cantidad De contagiados Y lo peor De los contagiados Y lo han dicho Ustedes Es que pasen De una fase De contagio A una fase Crítica Y de ahí Estamos en una Tapa muy No Así Estar intubado Es terrible ¿No? Y lo otro Hacer el ejercicio Lo mismo que dijimos Para Para navidad Haga el ejercicio De paciencia Paciencia Consigo mismo Paciencia Con las personas Que están En los cordones Con los carabineros Con los dependientes De los De los distintos Comercios Con los guardias De seguridad Que están A la entrada Hay un agotamiento Acumulado O sea En todos Conversamos Con carabineros Y ellos hablan O sea El carabinero De a pie El de la calle El que Le toca estar ahí En primera línea En los cordones En los controles El día a día O sea Estamos hablando Que es Llevan Diez meses Trabajando A todo pulmón Lo mismo La gente Las personas Que hacen Los controles Sanitarios El personal De salud Los dependientes De los negocios O sea Con toda La angustia Con toda La incertidumbre De un año Que en términos Económicos Para el olvido Con Tratando De cuidar De sostener Un emprendimiento Entonces Ahí es cuando Uno Como usuario Como ciudadano Debe hacer Ese esfuerzo Y hacer Ese gesto Extra De paciencia Extra De solidaridad Extra De comprensión Primero con uno mismo Porque en general El tema De salud mental Habla de que Ha estresado mucho Toda esta situación En general Pero también Un gran ejercicio De paciencia Con los demás En los distintos Ámbitos Donde uno vaya Porque no es fácil Como no es fácil Para uno Tampoco es fácil Para los demás Y Bueno Me basta decir Que Y contarle A los que no han salido De Chile O no han salido De la región De Ñuli Ir a comprar Y hoy día Ir a hacer comercio En este país Es lo más parecido A ir a Disney World Y los que no han podido Viajar Esto es lo más parecido Ir a Fantasilandia Tenían que hacer la fila Para subirte al juego Tenían que esperar Y aguantar El tiempo Es terrible Es terrible Yo me acuerdo Cuando un chico Una vez Fue en Fantasilandia No podía ser Que para subirme A la montaña rusa Tenía que hacer una fila Y yo había pagado Mi entrada Entonces yo Ah Listo Entonces me iba Al barco pirata Y tenía que hacer La fila también Al barco pirata Ahora también Si quiero ir a la farmacia Tengo que hacer la fila Y puedo perder el turno Si quiero entrar A la carnicería También tengo que hacer la fila Así que ¿Qué quieres que le diga? Yo en lo particular Cuando voy a comprar Las pocas veces que voy Me mentalizo Y digo Esto es Fantasilandia Y en el mejor de los casos Esto es Disney World Pero Carlos Pero Carlos Seamos sinceros ¿Fuiste a Mundo Mágico? ¿A Mundo Mágico? Sí Se me cayó el carnet Se me cayó el carnet A todos A los dos Mundo Mágico Mundo Mágico No, yo no No, uno recorría Había una maqueta enorme ¿De Chile? De Chile De norte a sur Con todos los hitos Arquitectónicos y geográficos Y tú Te subías a un tren Y recorrías Chile Así Y te la vendían Pero en Mundo Mágico También tenía que hacer fila También hacía fila En Mundo Mágico Sí Ah Sí El problema es que Cada vez que ha ido a Disney A Fantasilandia En Mundo Mágico Si no hacía ahí la fila O te choreabas No te morías Y acá también No Tenías que cuidarte mucho Sí No Papá que te conté Y a la escoba Pero no Así es No Y lo otro Igual Tener cuidado Con el consumo de alimento ¿Verdad? No sea porfeado En general Los garzones Quienes atienden En los distintos locales Uno le van diciendo Tenga cuidado acá Siéntese ahí No se acerque Espere la fila Colaborar también con eso Claro No pida la carta Use el código QR Claro Estamos muy tecnologizados Estamos muy tecnologizados Claro No y porque ellos están poniendo de su parte también O sea Están tratando que la experiencia del ir a comer Que es en terraza Al aire libre Con todas las medidas Sea también una experiencia agradable Pero hay uno igual de De ir poniendo de su parte Y cambiando su hábito Uno tiene que colaborar Exposición al momento de salir Hoy día En Chía Sí Oye ¿Y este año? ¿Qué pasó este año? Ah bueno Cerramos con Lamentablemente El fallecimiento De Armando Manzanero Carlos Se están yendo Todos los grandes ¿Qué quieres que te diga? Tuve la suerte Como muchos en este país De ir a escucharlo en vivo Y Un señor de la música Otra madera ya Cantantes como él Compositores Artistas De esa talla No sé Roberto Carlos No sé Pero Se nos fue Manzanero Oye pero ¿Y Manzanero fue por COVID? Sí Eso es lo que es de todo No Claro No Y además Él estaba Él estaba haciendo Su 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 aislamiento Se cansó del tema De De no convivir Salió una vez ¿Ya? Porque comentaba su hermano Salió una vez A A A compartir con amistades Sí Esa vez se contagió Sí Fue Le hicieron un homenaje Justamente Él Bueno Manzanero Era presidente De La asociación De De músicos De México Así como El derecho a autor Acá en Chile Claro Lo mismo En México Él era presidente A su edad A los 80 años Era presidente Un tipo muy reconocido Muy premiado Muy respetado Y se le hizo un homenaje En su ciudad natal Se me olvidó El nombre de su ciudad natal Y Y ahí Él compartió Con más gente Y se contagia Lamentablemente Entonces 2020 No te voy a extrañar De verdad Que llevaste a Manzanero ¿Cómo no te llevaste A otros hoy? ¿Cómo no te llevaste a otros? Pero a cualquiera En particular A mí Manzanero Me gustaba Pero Él no era Desde mi Humilde opinión Muy humilde opinión No era el mejor Intérprete Pero de que Escribió canciones Para la vida De letras Y Y Y notas Digamos Le escribió canciones A muchos A muchas personas Y salió hasta Hasta la Miriam Hernández Le escribió una canción A todos A todos le escribió Pero muchos también Cantaron sus canciones Elvis Presley Cantó las canciones Manzanero Entonces No Tenemos Tenemos de todo Yo Tuvo relación Con los Tuvo trabajo Con los Beatles Pero por supuesto Es un tipo Otra madera Otra cosa No lo grande De la música Oye Y Nos vamos a ir al corte Porque ya nos están mirando Nos están mirando feo Nos vamos al corte De vuelta Vamos a hacer Chiquillos Prepárense De vuelta Vamos a hacer Comentarios Las noticias del año Vamos a sentir Al 2020 Vamos a sentir Al 2020 Oye Antes de irnos al corte Yo tengo que hacer Mi acostumbrada Mención de cine Y Más que me decir Voy a hacer Un reconocimiento Y un reclamo Reconocimiento A Amazon Prime A la plataforma Porque dentro De las virtudes Que tiene Está la posibilidad De ir cambiando El tamaño De los subtítulos Y para las personas Y para las personas Como yo Que tenemos Baja visión Es una herramienta Muy buena Muy buena Muy buena Y tiene varios tamaños De subtítulos Y resulta muy cómodo Verlo Sin embargo Netflix No lo tiene Y hay películas En que los subtítulos Son así De nada De lo mismo De lo mismo Que tengan subtítulos De lo mismo Que tengan subtítulos Justamente Exacto Y reclamo Concha Netflix Muy bien Reclamo Y yo te quiero agregar Un punto A propósito de Netflix Cómo hemos evolucionado Rápidamente Rápidamente Un cortito Muy breve Netflix Repuso todos los capítulos De una novela De una novela Que yo nunca Me perdí Me encanta La novela Pero hoy día La estoy viendo Esta vez Y sabes que me molesta La misma novela Que a mí Hace 20 años atrás Me enamoró Me encantó Betty la fea Hoy día me molesta Porque es una oda Al machismo Al maltrato A las mujeres Es terrible Y yo Hace 20 años atrás Me encantaba A no solo a mí A todo el mundo Fue en más de 90 países Las abogieron Al polaco Al japonés Pero mira Fíjate que En 20 años Ha cambiado el escenario Y ver hoy día Betty la fea Es terrible Así que Netflix Chequea lo que estás reponiendo Sí Hay que ver Uno lo ve con otros lentes Claro Si la vida La vida cambia Uno cambia Uno evoluciona Nos vamos al porte Volvemos con las noticias Del año Como dice Carlos 2020 Te voy a hacer Febre Con los chocos Así que vamos Noticias de la región Obvio pues Vamos Y volvemos Ahí estamos